Hola amigos, bienvenidos a su canal. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos en una tarde de picnic con Erika y nuestro bebé. Y pues vamos a echar una platicada aquí con ustedes. Vamos a comentarles algunos detalles de aquí de Israel que es tan bonito. Fíjense que hoy es jueves, jueves es, sí es cierto, hoy es miércoles 2 de marzo. Y estamos aquí, nos vinimos una tarde porque está, fíjense que el clima ya comenzó a cambiar un poquito. Pero aún así ahorita ya se nos fue el sol, en un ratito, ¿verdad? Es que me está riendo porque le estamos dando pan a las palomas y uno se tragó un pan muy grande y se estaba ahogando. Es que andamos dándole pan, miren amigos, a los pichones. Es que se me dio muy chistosa. Y están comiéndose unos pedazos de pan que les aventamos. Y están esos pájaros que son bien tetranzas. Esos son mala onda, esos pájaros cafés. Quién sabe qué tipo de pájaros serán, pero abundan mucho aquí en Israel. Y están los pichones y les damos y son mala onda y se están comiendo. Pero estamos, ahora sí le digo a Erika, ahora sí que estuvimos rodeadas por los pájaros, miren cómo están. Son nuestros guardaespaldas. Son nuestros guardaespaldas ahí. Y pues aprovechamos también que nuestro bebé está tomándose su bibi de la tarde. Y ahorita les iba yo a comentar, les íbamos a comentar algunos detalles. Fíjense que el estacionamiento, porque trajo su carro Erika, trajo el cochecito que tienen ahí de reserva. Y me llamó la atención porque dice, aquí en las banquetas tienen algunos colores. Y donde tienen pintado tienes que pagar como un estacionamiento. Y porque si no te multan, vienen los de la policía. Sí, vienen los de tránsito y andan tomando las placas. Y hay una aplicación que se llama Pango. Y con esa aplicación tú pagas donde te estacionas. Y ya se registra tu placa. Entonces si ellos notan que no ocupaste la aplicación, que no estás pagando tu parking. Te llega la multa como de, no sé, 300, 500. ¿Chequels? ¿500? Chequels. Órale. Ahora que vino mi tía de Estados Unidos, mi tía Fabi, rentaron un auto. Y allá por Jerusalén lo estacionaron en una camioneta. Y les llegó la multa, creo que de 300 o 207, algo así. Sí. Entonces sí es muy importante checar en dónde te estacionas. Hay veces que luego se me leía. Y corro con suerte, porque no me llega la multa. No te ha llegado nunca, poche. Porque no andan en todos lados. Tienen sus zonas que van a checar de vez en cuando. Pero lo bueno que esa vez no me tardé mucho. Fui con una de mis amigas y me estacioné. Pero de la emocionada que estaba yo, porque ya traía el auto. Yo hasta ni pagué ni nada. No puse la aplicación. Y pues ya. Pero sí, es muy importante eso. No es... Dejes sentarme, porque estoy incómoda. Ya. Ajá. ¿Por qué no? Es así como ahí en México, que te puedes estacionar libremente por cualquier lado. Creo que ya hay zonas donde están estas máquinas, pero son como más por reforma, ¿no? Sí, más céntricas, sí. Pero aquí sí por todos lados te hacen gol. Ajá. Ajá. Y otro detalle que quería yo comentarles, amigos. ¿Saben qué es? Que... Como he estado saliendo con el bebecito, me lo he llevado de ratos. Me lo saco de la casita y me lo llevo en la carriola y me lo llevo a caminar. Y luego Erika está haciendo algunos detalles. Y en esas salidas, una vez fuimos con ella y estaba una señora de aquí, de Israel, supongo que es, porque estaba hablando hebreo. Ay, pero tenía cinco bebés, ¿cuatro? Cuatro, eran cuatro. Cuatro, eran cuatro niños, pero chiquitos, amigos. Era una niña la más grande y la niña yo creo que tendría cuando mucho cuatro años, ¿no? Ajá, sí. Y tenía como que unos gemelos porque se veía que eran de la misma edad y los tenía en una carriola de esas dobles y aparte tenía un bebecito de como de meses, como de dos meses de nacido, tres meses por ahí. Bueno, ahorita le seguimos platicando porque ya el bebecito, ya se acabó la mamila y lo que él quiere es andar jugueteando por aquí, por ahí. Quiere irse al columpio. Así es de que ahorita regresamos. Gracias. Vamos a echar más chisme. Sí. Bueno, bye. Fíjense, amigos, que este tiempo que he estado aquí en Israel ha sido muy raro porque la mayor parte del tiempo hemos estado encerradas, ya lo saben. Y hoy precisamente el clima, les estaba yo comentando hace rato, que ya cambió un poquito. Y ya cambió, pero fíjense que está bien raro porque a eso de las nueve de la mañana, a eso de las nueve de la mañana empieza a caer un sol muy bonito. Empieza a calentar, empieza a calentar y llega hasta como a las, como a las una y media, dos de la tarde, empieza a nublarse otra vez, como ven ahorita. Ahorita son como las dos y media de la tarde. El aire que está circulando está un poquito fresco. La humedad del ambiente está, el clima está así como calurosón. Está raro porque el aire está fresco. Y luego el clima, el ambiente, todo el ambiente que tiene Israel ahorita en esta fecha, está, 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 está mucho, 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 muy húmedo. Se siente, se siente medio raro el clima, pero está agradable. No me traje yo ningún suéter, solamente me traje esta blusa que está muy delgadita y este pantalón que está gruesecito. Y estamos muy a gusto aquí en este parquecito que está muy bonito. Y ya bajaron los periquitos, hay, hay muchos periquitos de estos, este, verdes. Hay mucho, mucho periquitos aquí en la zona. ¿Eh? Al ratito ya nos vamos, nos vamos. Gracias. Ya, está grabando. Ya. Se cortó, amigos, la pila, pero le estaba diciendo a mi mamá que recién yo había llegado de México. Ajá. Yo no sabía que a los gatos se les hacía... A los gatos en México les hacemos... Bichito, bichito, bichito. Ajá. Entonces, una vez salió el vecino con su perro y le empieza a hacer... Y me regañó y me dijo que por qué le hacía así al perro si no era gato. Y pues yo ni sabía. Ajá. Y así como me dijo en inglés, no, no le llamé a él como un gato. Y así como un gato. Y yo así... Ok, sorry. Pues ya no sé. Y ya se me quedó que a todos los michis aquí les hago como perros ya. Miren, amigos, miren cuántos loritos, miren. Uuuuh. Miren cuántos son puros loros. Puros cotorritos. Miren, miren, ahí van más. Miren, ahí van la vuelta, miren. Miren, amigos, miren. Ahí vienen. Y estaba... Están un montón. Se quedaron unos acá arriba. Sí. Un montón. Allá están hasta lo lejos. No sé si los alcancen a ver. Hay otra parvada. Hay muchos periquitos. Son cotorritos. Bien bonitos. Ok. Pues bien, amigos, hoy terminamos este picnic con una tomada de cafecito que tenemos aquí, cafecito, Erika y yo. La pasamos rica con el bebecito y todo. Esperamos que sea de su gusto este video y que nos acompañen y que nos sigan compartiendo nuestros videos. Y no olviden las manitas para arriba. Vamos a ver qué más grabamos para ustedes. Y qué creen que está así, pero ya empezó a sentirse calor. Está bien raro, pero está rico. Y estoy feliz con esta estancia que son mis hijos. Un beso. Los quiero mucho. Gracias.